Puedo escribir de mis propios ojos la línea de tu mano acariciando mi rostro Puedo dibujar en un sinfín de silencios tiernos el punto exacto donde se cruzan tu suspiro con el mío ¡Qué casualidad! 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 Puedo respirar los versos que tu piel se cayó Arráncaré al viento los que tu alma manejó Pero dime, dime, dime a dónde vas mientras parpadeas ¿A qué reino misterioso? ¿Si es una cárcel o un campo? ¿Si es por un brujo o por un mago que desapareces? ¿Si es en águila o en preso en que te conviertes? Dime, 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 dímelo que ya me pierdo en tu laberinto ¡Qué casualidad! Qué casualidad, qué casualidad Oh, 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 qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. Oh, 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 que seamos capaces de pestañear a la vez.